Música Hola, bienvenidos a Meridiano TV Hoy los senadores estuvieron todo el día en comisión debatiendo los diversos proyectos de ley A continuación, el día animal Los estudiantes vieron su segunda jornada de trabajo en Congreso Joven el 8 de febrero de 2012 en la cual se continuaron los debates en comisión que se habían iniciado ayer En la comisión quinta, reforma a la ley 30, se iniciaron debates para hacer diferentes enmiendas en los artículos Los senadores pertenecientes a esta comisión discutieron y votaron por cambiar proyectos de ley El partido de la U continúa con su posición de que no importa si los estudiantes son adecuados o no para recibir educación superior En cambio, el pueblo esperaba que se cambiaran las instituciones para que se reiterara que estas son sin ánimo de lucro Una idea que fue rechazada por los senadores, ya que el artículo 2 ya decía que la plata que entra a las instituciones debe ser utilizada exclusivamente para esta En la comisión tercera, regalías, se está discutiendo en qué proyectos debe ser invertido el dinero de las regalías Durante el debate, los partidos tuvieron que definir si este dinero debe ser implementado para macroproyectos o al interior de las regiones Se presentó también una discusión frente al uso del dinero de las regalías en las grandes ciudades ya que estas tienen grandes problemas y a veces por cubrir la fachada de las regiones se olvidan cubrir los grandes problemas de las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali En la comisión sexta, Estatuto Anticorrupción se discutió sobre los diferentes artículos que tiene el estatuto Después de haber debatido, los senadores entraron en votación y eliminaron el artículo 3 y 4 Estuvimos en la comisión quinta hablando con algunas senadoras Buenas tardes, estamos con la senadora Raquel Ganitsky de la quinta comisión de la reforma de la ley 30 Entonces cuéntanos, ¿tú qué opinas del Congreso Jóven? Yo opino que el Congreso Jóven es una muy buena oportunidad para que se cree una opción de debate que es muy necesaria en este país, que aprendamos a pelear con palabras ¿Qué expectativas tienes hasta ahora del Congreso Jóven? Poder aprender mucho de mis compañeros de comisión y de todos los senadores y enseñarles hechos también Muchas gracias Encontramos con María Clara Rula, senadora de la comisión quinta María Clara, ¿qué es para ti el Congreso Jóven? Bueno, para mí el Congreso Jóven es como la manera que tenemos nosotros los estudiantes de involucrarnos un poquito en los temas que abarcan el país ¿Frente a la ley 30 estás a favor o en contra? Bueno, yo creo que la ley 30 tiene mucho por discutir Con la reforma que sacaron, creo que hay que tener en cuenta más a los estudiantes y por eso pues vinimos a discutirlo Según lo que yo planteé en mi proyecto de ley hay mucha parte de que estoy involucrando a los estudiantes Obviamente no puedo dejar de lado lo que ya está planteado porque son propuestas buenas y viables Entonces lo que tenemos que hacer es debatirlo entre los senadores que estamos acá sin dejar a un lado la opinión de los estudiantes porque en últimas cuentas son ellos los primeros involucrados en esto Entonces, muchas gracias Estuvimos hablando con Juan Camilo Boada Presidente de la Comisión Sexta sobre el Estatuto Anticorrupción y lo que se ha trabajado Estamos con Juan Camilo Boada el Presidente del Estatuto Anticorrupción y la Comisión Sexta Cuéntanos, Juan Camilo, ¿qué han hecho hasta ahora en la Comisión? Bueno, primero que todo, ayer empezamos el trabajo por comisiones Empezamos a discutir el proyecto de ley del senador Tomás Alamello en el cual se eliminan un par de artículos muy importantes digamos que eran muy polémicos del Estatuto Anticorrupción más precisamente el 3 y el 4 en los cuales se habla de la inalidad política para los servidores públicos entonces eso genera un debate ahorita pues digamos que estamos en un tiempo de lobby para discutir este tipo de cosas entre las bancadas están meditando, digamos que hablando sobre las posiciones que van a tomar y posteriormente entraremos a un debate acaban de pasar un par de enmiendas para hacerlo por votación por artículo por artículo o en su efecto para votar todo el proyecto de ley agregándole pues propuestas que puedan cambiar el articulado ¿Qué expectativas tiene la Comisión? La veo muy bien, honestamente al principio como que se veía que el senador Jamilio había tomado la vocería prácticamente de toda la Comisión y había dos donadores que se veían como muy digamos apartados del tema pero el día de hoy pues tengo unas expectativas mucho más altas espero pues que se genere un debate alrededor de ese par de artículos polémicos porque pues en principio eso fue de las polémicas más grandes que causó el Estatuto sobre la inalidad política para los senadores entonces a continuación pues espero un debate muy profundo sobre eso de parte de todos los senadores muchas gracias Meridiano TV tuvo la oportunidad de hablar con María Mercedes de Brigard rectora del Gimnasio de la Montaña vean lo que nos contó a continuación bueno estoy aquí con María Mercedes de Brigard rectora del Colegio Gimnasio de la Montaña que es el colegio organizador del Congreso Joven y pues María Mercedes tú en tu discurso de inauguración hablaste de la importancia del debate para llegar al bien común y no sólo para defender una posición pues queremos que nos expliques que profundices un poco sobre esto lo que pasa es que la tendencia que tenemos en términos generales cuando discutimos o debatimos hay una tendencia como competitiva de discutir y tener la razón pero cuando tú haces un discurso que está buscando la verdad pues el objetivo debe ser ir avanzando de una manera dialéctica en que yo siento mi posición oigo la del otro reconstruimos entre ambos y nuestra tarea es entre los dos busquemos busquemos la verdad ¿Cómo ves tú que ha evolucionado el Congreso Joven? pues tú has estado desde el primero entonces ¿cómo crees que ha evolucionado desde la primera edición hasta la sexta? Te voy a decir algo que dije que dije hoy mientras almorzaba le dije a los profesores y es que ha evolucionado tanto que ya nosotros no nos tenemos que meter cuando el Congreso arrancó como estábamos inventándonos todo nosotros teníamos que estar encima de todo en este momento yo me puedo sentar a oír una comisión que está pasando y sé que todo está funcionando perfectamente porque ustedes son los dueños del Congreso y a continuación lo bueno, lo malo y lo feo lo bueno uno los debates en la comisión primera y sexta donde las discusiones se han caracterizado por ser candentes pero respetuosos dos la buena logística que a pesar de ser un trabajo desgastante y arduo ha salido adelante de forma satisfactoria lo malo las actitudes de algunos honorables senadores que en vez de participar activamente deciden concentrarse en cosas que nada tienen que ver con un proyecto de ley y mucho menos con una discusión como Facebook, Messenger o hasta descaradamente con cubos de armar lo feo la falta de intervención de algunos senadores en su comisión lo que no solo es un irrespeto al resto de la misma sino que genera que el debate se pierda totalmente La Ministra de Educación, Valeria Toro ha estado ausente en los últimos días El Presidente del Congreso, Felipe Arango nos explicó la situación Estoy con Felipe Arango, Presidente del Congreso Joven y Felipe te tengo una pregunta pues sabemos que Valeria Toro Ministra de Educación se ha ausentado durante todo el Congreso, pues lo que llevamos ¿Qué piensas hacer al respecto? La verdad no tengo información concreta de por qué faltó La verdad pues tenemos que tomar las medidas necesarias con el colegio y pues si lo podemos reemplazar acá a favor del debate pues sería muy bueno pero digamos que hasta ahora no tenemos información de por qué ha faltado ni por qué ni ha presentado una excusa válida entonces pues hasta ahora no sabemos qué vamos a hacer ¿No crees que al no reemplazarla puede haber grandes implicaciones en el ejercicio? Hasta el momento me parece que la Comisión ha funcionado bastante bien el Presidente la ha manejado muy bien ahorita estaba allá y me pareció que realmente no hace falta la Ministra pero pues sin embargo sería bueno que estuviera pero no es necesario Bueno, muchas gracias A continuación les mostraremos las entrevistas con los participantes más polémicos del Congreso Estoy aquí con el Presidente de la Comisión de Presupuestos Nacional Juan Felipe Bonivento Hola Estuve ahorita viendo la última media hora más o menos al igual que siempre el debate se volvió un poco circular y muchos como ataques ese consentimiento uribista que queda ataques, defensas, no sé qué educación, seguridad ¿No le parece a usted que la educación y la seguridad van de la mano? Es como la pregunta del huevo y la gallina Pues María Carolina Si es verdad la última hora estuvo medio circular después de un buen debate por la mañana debo decir muy buen debate pero es verdad o sea yo estoy de acuerdo con lo del sentimiento uribista lastimosamente el Presidente Uribe lo único que nos dio fue esa polarización pero yo creo que ya varios senadores se han acercado a eso a decir que la educación y la seguridad se complementan creo que fue el Senador Turizo el que nos mostró que fortalecer la educación a su vez fortalece la seguridad ya con la mesa directiva decidimos que después que ya el siguiente debate no vamos a hablar más de seguridad porque se está volviendo circular pero yo creo que el presupuesto es una comisión que difícilmente puede volver circular por mucho tiempo porque hay muchos temas que discutir y esa es la ventaja de esta comisión Muchísimas gracias Estoy aquí con la Senadora Negret Tengo entendido Hola Tengo entendido que ayer tú dijiste que era conveniente reducir en una proporción grandísima el presupuesto de la agricultura queremos que profundices un poco en esta idea pues sabiendo que la agricultura es una de las cosas más importantes en Colombia Bueno, para empezar no fue en extremo simplemente fue una reducción en el tema de la agricultura para implementar los temas de seguridad porque la agricultura ¿Pero qué tanto? Dijimos como que un 18% del total no tengo claro cuál es el número pero del monto total y dijimos que esto porque la modernización pues no es parte de la agricultura y la agricultura como que es algo que se conlleva como a los procesos de manufactura y todo eso que a la larga aportan una tasa grande al PIB de Colombia no contribuyen como de manera moderna y de manera maquinaria y pues como de manera, no sé progresiva a la economía de Colombia dijimos que se debía tecnificar y tener como toda la tecnología y la maquinaria en torno a la agricultura ¿Pero eso no reduciría en gran parte el empleo de los colombianos? No, porque si se tecnifica la agricultura que fue la propuesta que hicimos posterior después de decir que se reduciera para pasar a la seguridad la técnica y la maquinaria pues como aumentaría mucho más el empleo Bueno, gracias Eso fue todo Esperamos que hayan disfrutado nuestra edición de hoy Soy María Carolina Barrios Y yo Santiago Bonivente Espérenos mañana con más Meridiano TV Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!